A unos cuantos días de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 una de las más grandes leyendas del balompié canceló el viaje que tenía previsto al país anfitrión, lo que pondría en duda su participación durante las festividades del magno evento. De acuerdo con información de El Universal, Edson Arantes Donacimento, mejor conocido como Pelé, canceló este domingo una visita que tenía prevista para dar una conferencia en una de las universidades más importantes de Rusia. Según el comunicado oficial emitido por el portavoz del exfutbolista, Pelé se vio forzado a cancelar su viaje por motivos de salud, ya que tiene problemas en las piernas. Asimismo, el representante de Pelé, resaltó que se decidirá antes del martes si el astro del fútbol estará presente en la inauguración del Mundial. En el pasado, el presidente ruso Vladimir Putin ha expresado que siente una gran admiración por el brasileño, por lo que su presencia como invitado de honor para el acto inaugural era una de las más anticipadas. Esta no es la primera vez en el año que Pelé cancela un viaje a Rusia, pues en marzo el legendario futbolista no pudo estar presente durante el partido amistoso entre los anfitriones del Mundial y el equipo brasileño, durante el cual se preparaba un homenaje para conmemorar el 60 aniversario de su primera aparición mundialista. Pelé, quien es considerado el mejor jugador de todos los tiempos, fue campeón del mundo en tres ocasiones con la verde-amarela y debutó en el Mundial en un partido contra la URSS en 1958.